Yo que me dediqué en la agronomía, a la cresta de la ola, en lo tecnológico, siempre buscando la innovación. Y por el otro lado, cuando podía, y siempre me dediqué también, buscando lo telúrico, buscando el campo desde la otra mirada, desde el paisaje, desde la paz del lugar. Y me gusta mucho, y tengo muchas herramientas de campo viejísimas, y tengo muchísimas, colecciono cosas de la historia del campo. Y bueno, a mí eso me permitió siempre, primero conocer de dónde venimos, para entender para dónde vamos, y después me sirvió mucho para justamente desenchufarme de la vorágine de lo tecnológico. O sea, es un cable a tierra muy fuerte, que a mí me ha servido y me sigue sirviendo mucho, estos contrastes de un rato estar con un equipo totalmente computarizado, y midiendo a nivel micrométrico, y después estar trabajando con un animal, con las vacas, o recorriendo el campo. Es un cable a tierra muy, muy importante, y que enseña, aparte de disfrutarlo, enseña mucho.